¿Cuántas naive dirías que hay? ¿Usted sabe usar un arma? Mirá cuando estés vos ahí arriba Ay, pa ¿Qué? Vos vas a ser reina, yo te lo digo No quiero que te pase nada ¿La aprobaste alguna vez? Mi viejo se vuelve loco si se entera que alguien ya tocó Me da un beso Lo encontraron En la calle Muerto Tranquila, hija No pasa nada Muchos dicen que vos por proteger a tu papá Terminaste perjudicándote en esta causa Es importante que la gente conozca a Tremair Más inocente, más feliz No el monstruo que los medios quieren imponer No sea así, los dos no equivocamos Yo no estoy con vos Yo no confío en nadie más Él era uno cuando estaba con los amigos Y cuando estaba conmigo era otro ¿Y los mensajes? ¿Los que mandaba el chico? Un accidente Yo no quería causarle daño Pero nadie me cree si lo digo ¿Si decís qué? La verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!